Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que yo ya por ti Yo te amo Oye mujer Y yo solo quiero darte un beso No más Me siento enloqueciendo Con dejarte de mis brazos Y yo No más Goza, 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 goza Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que yo ya por ti Yo te amo Oye mujer Y yo solo quiero darte un beso No más Que mis brazos No más Goza, 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 goza No más No más Pero todos ustedes Al ritmo de cumbia por toda la razón